hola mis guapishimas y guapishimos como están sean todos bienvenidos una vez más a este su canal yo soy su amiga adriana rubalcaba y en esta ocasión es un vídeo más de compras o si de tanto que nos gusta hacer compritas espero que lo disfruten tanto como yo acompáñenme comenzamos lo primero que adquirí fue este gel de citó que es transfer foil chicas vamos a después hacer la reseñita para ver qué tal está este transfer desconozco soy honesta si alguien ya lo ha usado pues déjenme en los comentarios pero vamos a calar lo que tal está este gel esito también compré este gel ojo de gato unicornio por fin lo conseguí porque he batallado bastante entonces pues ahí está no me voy a quedar con las ganas adquirí este gel esito que está tan tan de moda y que podemos hacer muchísimos muchísimos diseños con este gel esito adquirí esta gama chicas que es la ave 1 es de gel esitos covers como pueden ver aquí son diferentes tonos espero que esté enfocando en la cámara por favor cualquier cosita pues una disculpita son cover chicas entonces pues estos son un básico yo tengo ya saben si gamas de 12 de covers pero este tipo de tonos no los trae entonces para mí sobre todo este tono me gusta mucho vamos a ver qué tal está la marca pues hay muy buenas reseñas vamos a calarla ya les iré platicando vamos a poner esto aquí también me compré esta gama de guapísima son tonos como pastel miren son pastel pero con glitter chicas así como shimmer más bien es como shimmer se ven muy padre uris entonces vamos a ver qué tal están miren qué padrísimo está me gustó mucho el tono yo las pedí así casi casi a ciegas pero pues ya saben nos encanta la comprasión y miren qué hermosísimos están ya poco a poco iremos haciendo diseñitos con estos geles hitos entonces a ver qué tal están muy hermosos este es un tono perla o como un doradito más pálido si miren como rosita más pálido está muy muy padrísimo muy padrísimo y fantástico y este otro también es rosa o sea que por lo que puedo percibir trae tres tonos de rosa en diferente matiz uno claro uno medio y uno un poquito más intenso todos son pastel y todos están shimmer entonces esta colección también está muy muy padrísimo muy padrísimo y fantástico me compré vamos a retirar un poquito esto chicas para que no nos esté estorbando vamos a poner esto acá me compré estos pompones que ya desde cuando y siempre estaban agotados los busquen shop y tampoco había los colores que yo quería por fin los conseguí tonos básicos entonces pues me encantan ya estaremos haciendo el diseñito porque yo si me los pongo me compré estas alicatas para el pati cure entonces pues están muy muy padrísimo y fantásticas chicas esto lo vamos a poner así que compré compré estos dijes kawai en estos modelitos no tenía chicas están muy padrísimos miren traen nubecitas estrellitas caramelos todos así muy solecitos miren qué hermosísimos están súper súper hermosos también compré estos de estos ya tenía pero me compré otro paquetito de los heladitos así súper kawai de mickey de unicornio de nopalito están muy muy padrísimos están súper 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 hermosísimos me encantaron también me compré estas serpientes miren qué hermosas están tan pedrería en diferentes tonos plata dorado rosgol otras parecitos en dorado rosgol y plateados estos no traen pedrería pero están muy muy bonitos me gustaron muchísimo me compré este mezclador chicas que ya le traía ganas ya le traía ganas entonces vean me compré este mezclador este traía batería ya después lo estaremos utilizando entonces esto va así miren qué padrísimo está me gustó mucho vamos a guardar esto vamos a recoger un poquito para seguirles mostrando no son muchas cosas pero pues siempre sí al guito también me compré este para tener más iluminaciones de 50 watts entonces es un ay ahorita se me fue el rollo un reflector es un reflector entonces está súper súper padrísimo ya me van a hacer la instalación chicas está súper súper padre entonces ya veremos qué tanto ilumina esta onda porque yo traigo un tema y con la iluminación en los chorrocientas mil lámparas y chorrocientas mil cosas y no termino de quedar a gusto con la iluminación que yo tengo aquí también me compré que esta resinita y déjenme limpiar aquí para mostrarles lo más grande a continuación les voy a mostrar este micrófono chicas compré este micrófono es profesional con condensador y todo el rollo miren qué padrísimo está está súper súper hermoso déjenme lo sacó de la caja para irles mostrando este es un este se merecería un review aparte que yo creo que sí lo vamos a hacer del box y yo creo que esto lo vamos a hacer ya más a fondo este es un filtro para evitar los ruidos que se van generando el ceseo y todas esas ondas a la hora de estar hablando en vivo este es el manual este es el manual de nuestro nuestro instructivo no de nuestro micro para sacarle el mejor partido está súper súper padrísimo también viene su cable y les digo ahorita va a ser muy generales voy a hacer un unboxing respecto a este micro para que lo vayan viendo entonces pues no les muestro más allá simplemente pues aquí está lo pedí en negro había en dorado y había en otros tonos pero yo lo pedí en negro entonces así está el micro y les digo que pues ya estaré haciendo un unboxing respecto a esta compra pues hasta aquí el videíto del día de hoy mis guapishimas espero que haya sido de su agrado les digo trae bastantes piezas pero pues ya estaremos haciendo el unboxing al respeto viene muy muy completo me gustó muchísimo y pues hasta aquí el videíto del día de hoy espero que haya sido de su agrado no me resta más que agradecerles y decirles que diosito me las bendiga infiniti infinitamente perdón 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 ya es muy tarde ahorita que estoy grabando y dios me las bendiga les encargo mucho el videíto denle mucho cariñito déjenme sus bonitos comentarios un pincelito arriba ayuden a compartir en sus redes sociales de esa manera pues nos ayudan muchísimo y pues ya se vienen sorpresitas en el canal ya se los he venido comentando en los en vivos entonces pues estamos ya preparando todo para hacer este videíto que tanto les he prometido cuídense mucho descansen hasta la próxima besitos y bendiciones bye bye royal y yo y 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